Para lo que es el cabello hay varios productos que me gusta utilizar porque hay que proteger mucho la fibra capilar y especialmente las puntas del cabello cuando uno está haciendo ejercicio porque sudas mucho y ese sudor provoca que la salinidad del cabello, la grasa del cabello dañe la fibra capilar y más si ustedes no se lavan el cabello diario como yo que me gusta hacerlo en intervalos dependiendo que tan sucio yo vaya sintiendo mi cabello. Entonces ahorita les voy a mostrar algunos de los productos que a mí me gusta utilizar empezando con mis cepillos tech que ya saben que son mis favoritos. Me gusta darle ese masaje en la mañana en lo que es en todo el cuero cabelludo y a lo largo del cabello para poder esparcir lo que son los aceites naturales hasta las puntas. Yo una vez que desenredo el cabello me gusta aplicar algún tipo de agente protector. Entonces para el cabello hay varios productos que les voy a presentar, no los uso siempre todos pero pues ahí los voy combinando. Por ejemplo me gusta aplicar sprays en el cabello para proteger lo que es la fibra capilar. Entonces me gusta utilizar, ahorita estoy utilizando estos dos aunque tengo unos nuevos que me acaban de llegar. Este de Pacifica Beauty que es el Ginger Root lo pueden utilizar desde lo que es la raíz o solamente los largos y las puntas. Y este que es de Puranamon que es un spray de lavanda. Entonces ambos los pueden utilizar y este, el beneficio de este es que también lo pueden utilizar como un perfume o también como un atomizador de ambiente para que huela rico y también para su rostro. Entonces ahorita lo que voy a hacer es que me voy a aplicar el de Pacifica Beauty en todo lo que es el cabello. Y este también funciona como un shampoo en seco. Y ya una vez que lo apliqué dejo que respira. Después de que sacudí muy bien el cabello me gusta volver a pasar mi peine para poder esparcir todo el spray que me acabo de aplicar. Y después, este, ya una vez que lo cepillo otra vez para asegurarme que no esté enredado, me gusta aplicarme un aceite protector. Y esto siempre se los he dicho, no se vayan al gimnasio sin antes ponerse su aceite porque si no el sudor va a penetrar lo que es la fibra capilar, la va a dañar y se puede quebrar, se puede abrir, se presenta el frizz más frecuentemente. Y también se dañan las puntas, las puntas se empiezan a abrir. Entonces, para poder lograr un cabello largo, que es lo que tenemos que prevenir, lo que es la ursuela, las puntas abiertas. Porque entre más podamos nosotros evitar el estar cortando con más frecuencia nuestro cabello, porque es la única manera de prevenir la ursuela, entonces hay que proteger las puntas. Y para eso voy a utilizar mi aceite de Argan de Beauty by Air. Y de esto hay que ocupar poquito. Les voy a mostrar cuánto producto es lo que voy a utilizar porque no queremos saturar tampoco la fibra capilar. Si saturamos demasiado también vamos a afectar nuestro cabello, entonces voy a usar una, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco gotitas para todo lo que es el largo de mi cabello. Si ustedes no tienen el cabello tan largo como yo, entonces van a necesitar mucho menos. Lo froto sobre mis manos y después lo extiendo sobre mi cabello. Recuerden que no queremos saturar porque ya nos aplicamos productos anteriormente. Y lo que resta lo pongo en lo que es mis puntas del cabello. Bueno, vuelvo a pasar mi cepillo para poder esparcir lo poquito que me apliqué y listo. Esta es la clave para que su cabello siempre se vea hidratado, para que esté protegido. Y bueno, ya después les platicaré qué es lo que me aplico saliendo del gimnasio si es que sude mucho. Que por cierto, ahorita con el embarazo he sudado más de lo normal. Entonces les voy a mostrar cuál es el producto que utilizo. Lo más importante es siempre, siempre entrenar con su cabello agarrado. Ya sea en una coleta o trenzárselo. Y si lo traen en una coleta, también trenzárselo. Yo tengo ya tiempo utilizando las ligas de Tie It Yourself. Estas solamente las pueden conseguir directamente con ellos. Ahí les estoy dejando su Instagram handle. Entonces lo que hago es sostenerme el cabello. Espero que se escuche mi voz. Sostenerme el cabello en una coleta arriba. Y estas cintas las pueden hacer ustedes a su tamaño. Ustedes pueden diseñar cuántos loops, cuántos aros necesitan que tenga para poder sostener todo lo que es su cabello. Súper bien. Entonces ya que me sostuve el cabello acá arriba. Después me hago una trenza en lo que resta de mi cabello. Y me lo voy a agarrar con este que solamente tiene dos loops. Y bueno, ahí tienen el dato. Los dejo para poder terminar e irme al gimnasio. Bye. Hola, Iván. Pues ya regresé del gimnasio. Les iba a grabar esta parte estando ahí. Pero en lo que saqué el producto. Estaba tratando de acomodar la cámara. Unas señoras se acercaron a hacerme plática. Y bueno, ya. Me distraje. Pero en fin. Ahorita ya estoy en mi casa y voy a mostrarles qué es lo que hago. Primero hay que soltarse el cabello. Si tienen una secadora en el gimnasio en donde están, ustedes pueden llevar su secadora. Hay que secar un poquito el cabello con aire frío o no con aire caliente. Si no tienen eso, entonces pueden utilizar una toalla. Si tienen toallas de microfibra sería lo mejor. Entonces se secan un poquito el sudor del cabello. Yo esta parte ya la hice, así que me la voy a brincar. En seguida es desenredarse el cabello usando su peine de madera. Y hay que desenredárselo porque luego cuando uno está haciendo ejercicio se enreda demasiado. El producto que estoy utilizando el día de hoy es este shampoo en seco de Beauty by Earth. Hay de diferentes, se puede decir, tonalidades. Este es para cabellos oscuros. También lo pueden utilizar cabellos teñidos. Entonces es un poquito complicado de usarlo. No les voy a mentir. No es tan fácil como los que son de spray. Que se lo ponen en el cabello, se agiten el cabello y listo. Pero este va directamente a la raíz. Se absorbe más todo lo que es la grasa. Y no va a dañar tu cabello como los que hay en aerosol. Porque los que hay en aerosol necesitan ciertos químicos para poder conservarse en lo que es la lata. Pero bueno, ahorita ya les voy a decir cómo se debe de aplicar este producto. Lo primero que hay que hacer es ir dividiendo el cabello. Y entonces vamos a aplicar la punta de la botella directamente sobre la raíz. Y vamos a empujar despacito. Y luego volvemos a abrir otra parte. Si no pueden con sus dedos, se ayudan de su peine. Y así lo vamos aplicando despacito. No se alcanza a ver porque estoy tratando de no aplicar demasiado producto. Pero ahorita noten la diferencia. Y así se van en todo el cuerpo. En todo el cuerpo, en todo el cabello. Hasta la parte de atrás. Bueno, ahorita ya me lo apliqué en la mitad del cabello. Lo que hago ahora es activarlo. Y para eso puedo utilizar mis dedos. No sé si alcanzan a ver que sale así como polvito. Está volando polvito. Bueno, ahorita ya me apliqué de los dos extremos. Ahora lo que voy a hacer es aplicármelo de la parte de abajo hacia enfrente. Tienen que hacerlo con mucho cuidado. Porque si le dan el empujón a la botella, miren. Sale un montón de talco. Entonces no quieren quedar con el cabello todo talqueado. Y que se les vea así como si trajeran canas. Entonces vamos a hacerlo de este lado. Me voy a acercar un poquito. Casi no alcanzo a ver. Y así ya nada más lo voy empujando. No sé si se ve que está saliendo polvo. Y ya después lo masajéo hacia abajo y cepillo. La cepillada ayuda mucho porque les va a ayudar a retirar el exceso de talco que les haya quedado en la cabeza. Y ya. Bueno, listo. Lo que les quiero pasar es que cuando utilizan shampoos en secos que son en polvo. La mayoría de estos provocan un incremento de volumen. No muy dramático si tienen el cabello largo y lacio y pesado como el mío. Pero sí incrementa el volumen. Ahora si lo tienen a mitad de espalda o a los hombros, pues ese volumen va a ser un poquito mayor. Ayuda mucho a contrarrestar lo que es el frizz. Causado por la humedad, la lluvia y la estática que provoca nuestro cuerpo. Nuestros sweaters, las sábanas de la cama, etc, etc, etc.